Estamos en el mes del orgullo, una fecha especial donde millones de personas alrededor del mundo celebran la diversidad y la inclusión con el fin de crear conciencia sobre los desafíos que hoy en día aún enfrenta la comunidad LGBTI. ¿Pero sabías que en Corea del Sur esto sigue siendo un tabú? Pues lamentablemente esto es verdad, en la sociedad de Corea hablar de la diversidad sexual continúa siendo un tema muy delicado, que a día de hoy no ha sido solucionado del todo. Pero no todo es malo, en los últimos años la influencia de miles de artistas y bandas de K-pop en este país asiático ha ayudado a que la sociedad pueda solidarizarse unos con otros y darse cuenta que amor es amor. Es por eso que hoy te presentaremos 4 artistas y grupos coreanos que apoyan a la comunidad LGBT. 1. BTS, el grupo de K-pop más famoso y sus integrantes han mostrado en más de una oportunidad su apoyo incondicional a este colectivo, a través de sus redes sociales, así como también a través de su música con canciones como 4 O'Clock inspirada por la película Moonlight. 2. Marshall y Holland Los artistas que han destacado en la comunidad dentro del mundo de K-pop, pues fueron los primeros en hacer pública su homosexualidad, quienes a través de su música han reforzado su apoyo firme a la comunidad LGBT. Marshall ha señalado en una oportunidad que salir del armario no es para todo el mundo y cada situación es diferente. 3. BLACKPINK, la girl band más famosa en el mundo del K-pop también ha participado activamente con la comunidad LGBT, siendo sus conciertos escenarios de muestras de apoyo en más de una ocasión, hondeando la bandera del orgullo frente a sus fans y saludando a la comunidad a través de sus redes sociales. 4. MAMAMOO, las integrantes de este grupo se han caracterizado siempre por apoyar mucho a la comunidad, siempre firmes ante su decisión de lograr un cambio en la manera de pensar de la población coreana. No es sorpresa si vemos a una de sus integrantes usar pines del orgullo dentro de sus conjuntos o posar junto a la bandera del orgullo sin prejuicio alguno. Este mes celebramos juntos el mes del orgullo, junto a nuestros artistas favoritos. Recordemos siempre ser tolerantes y sobre todo que el amor nunca debe significar vivir con miedo. ¡Gracias! ¡Gracias!